muy buenos días a cada uno de los seguidores de nuestra página en compromiso con todos nuestros seguidores y con el pueblo que nos sigue día tras día por esta red social hoy vamos cerrando con la serie de autoconciencia emocional porque ciertamente existen demasiados abusadores emocionales y que usted en esta mañana va a tener un despertar acerca de la importancia de la autoconciencia emocional y la autoconversación que usted y yo deberíamos de tener en base a nuestra conciencia y yo quiero compartirles con todo mi corazón la importancia científica de la autoconciencia emocional ya se ha descubierto que ocurren cambios psicofisiológicos además de efectos efectos muy fundamentales en nuestros sentimientos y subjetivos en nuestras emociones además ya se ha descubierto que la autoconciencia emocional si no se trabaja que otros efectos pueden tener tantos motores como conductales exacto significa entonces que no lo podemos tomar por poco lo que yo siento como yo me siento como se siente ruth calderón en esta mañana yo no lo puedo tomar por poco no lo puedo tomar por poco porque afecta todo mi sistema fisiológico mis emociones está científicamente ya requete probado que afecta mi postura afecta mi mirada afecta mi estómago afecta mi corazón lo afecta todo por eso es que la doctora calderón ha tenido el tiempo en estos últimas semanas de un despertar tanto para usted como para mí si es importante lo que yo siento si es importante como yo me siento no es solamente preguntarle a mi pareja a mi esposo usted dígalo ahí mira no 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 es solamente como tú te sientes es como yo me siento porque va a tener un efecto dominó en todos tus órganos en todo tu sistema a un motor y conductal así que hay que tomar tiempo para establecer en nuestra vida nuestro sentimiento darle peso a nuestros sentimientos y en esta mañana que conductas nosotros podemos tener en base a lo que sentimos y a nuestra falta de autoconciencia emocional irá alegría miedos y emociones simultáneas una mezcla una mezcolanza de de momento tengo ira de momento me estoy riendo de momento tengo miedo y los psiquiatras determinan unos diagnósticos en base a esto que yo les estoy diciendo oye pero de momento ya sale así y de momento sale así será que será esquizofrénico será bipolar hay unos diagnósticos en base a esto sin embargo nosotros podemos prevenir un diagnóstico si nosotros tenemos el conocimiento de la importancia de nuestras emociones de nuestros sentimientos y de la auto evaluación de mi autoconciencia y las auto conversaciones que yo tengo conmigo mismo así que esto puede ser mucho más profundo en base a la prevención de mi sistema y esto no está en la ciencia definido así pero Ruth está diciendo Ruth Ruth esto no está en los libros así pero yo digo mi sistema sentimental sistema sentimental eso es un disparate aquí de Ruth Calderón pero yo digo mi sistema sistema sentimental como yo me siento tiene peso tiene importancia como yo puedo salir de esta mezcolanza de esta mogolla de este arroz con mango de este arroz con habichuela de momento tengo ira de momento estoy alegre de momento son una mezcla de emociones conociéndome a mí valorándome a mí entendiendo me a mí sacando tiempo para mí y buscando ayuda para quien dilo ahí conmigo para mí para mí porque cuando tú tienes esa mezcolanza es porque estás pendiente a todo el mundo cómo se siente mi pareja si yo la herí si no lo herí cómo se sienten mis hijos estás pendiente a aus hacia afuera y el reto de la autoconciencia es estar pendiente hacia dónde hacia adentro hacia adentro de mí aunque no me guste hacia adentro de mí qué cosas nosotros podemos hacer para tener una autoconciencia emocional bien definida bien proyectada y que no pasemos de unos estados de dios mío en español de mood de mood de mood alguien que me ayude de de ánimo estado de ánimo dios mío estados de ánimo tan cambiantes pues mire hay cuatro acciones simples para desarrollar una autoconciencia y aquí están bien explicada según la ciencia y vuelvo a explicarles a ustedes que esto es de libros libros de universidad de confianza y de renombre como la universidad de harvard dice que hay cuatro 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 puntos para yo desarrollar mi autoconciencia emocional número uno yo me río porque es lo que usted y yo tenemos que hacer y yo me río porque cuando yo comencé los vídeos que se hicieron virales de la pandemia yo decía pero esa palabra yo lo usaba mucho pero yo lo usaba mucho aprenda entonces qué error nosotros cometemos que yo Ruth por ejemplo soy médico y quiero aprender más y más de medicina lo cual está bien pero yo tengo que aprender más y más y más de mis emociones hay personas que son electricistas y quieren aprender más y más y más de electricista pero Dios en esta mañana te está diciendo y te está llevando a aprender más y más y más acerca de tus emociones por eso estamos como estamos por eso hay tantos hogares destruidos aprendemos de todo hasta montar un televisor montar una mesa pero no aprendemos lo más importante nuestro mundo interior nuestras emociones aprenda dedique tiempo a conocer sus fortalezas mire esto escuche esto dedique tiempo lo menos que hacemos porque dedicamos tiempo a que la nena coma que la nena coma que la nena coma que la nena coma que la bebé coma que la bebé coma que la bebé coma ella comió bebió agua es que tengo una amiga que es así con la hija que yo digo oh my god si la dejaras respirar un momentito en la mesa si la dejaras respirar en la mesa señor comió bebió agua la mamá está pendiente a todo menos a las emociones de la hija y a las emociones de ella yo espero que a alguien Dios le esté hablando en esta mañana dedícale tiempo a conocer tus fortalezas y tus debilidades tus oportunidades y tus límites ser proactivo en tu retroalimentación con las personas sea honesto con usted mismo y directo a mí no me lo tienen que pedir mucho que yo sea directa eso eso fluye en mí en mí eso fluye ser directa eso como que es como lo normal mi estado normal cuando se sienta criticado o atacado considere la oportunidad de aprender claro que el abusador emocional le toma ventaja a esto tenga cuidadito es bueno aprender de la crítica constructiva claro que sí pero usted sabe que los abusadores emocionales se van a otro límite eso es molesta que molesta es como ahí como un alfiler ahí en el corazón de uno eso es otra novela aplique una pausa tómese un tiempo para hacer una pausa hay gente que está pendiente mira planchaste la camisa te la planchaste la planchaste planchaste la camisa es que la veo estrujada veo estrujada la camisa la planchaste la planchaste ay dios mío pregúntale cómo se siente cómo se siente sentimientos sentimientos abriste la puerta la cerraste que si cerraste la 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 ventana la abriste la cerraste la cerraste la cerraste cerraste la puerta pagaste la casa que si pagaste la casa pagaste la casa pagaste la casa hay gente que parece una grabadora pagaste la casa pagaste la casa pagaste la casa pagaste la casa pagaste hello sentimientos de que usted está hecho de dinero por dentro no de sentimientos es mejor aplicar una pausa y preocuparte por tus sentimientos los míos a una esto está aquí en los libros dios mío no piense que lo estoy diciendo yo a una ruptura por el impacto potencial que causa esto que yo estoy hablando sentimientos una ruptura porque has causado un impacto potencial yo estoy hablando no solamente de matrimonio hay rupturas de padres con los hijos rupturas de amistades rupturas 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 porque has causado un impacto emocional donde te compraste los zapatos cuando te costaron los zapatos pero es que lo que había en la cuenta eran 10 dólares pero que quedaban 5 pero yo no te dije a ti que no podías comprar los zapatos pero es que yo te dije a ti que los zapatos no se podían comprar ay dios mío señor que es esto que es esto sentimientos te sentiste bien en comprarte los zapatos mi amor ah pues tranquilo en la próxima en la próxima pues ya sabes mi amor tú sabes en la próxima trata de no comparte los zapatos porque pero te sentiste bien con los zapatos mi amor ah pues tú estás feliz yo estoy feliz también tú estás feliz yo también estoy feliz tú estás feliz yo también mi amor comparte los zapatos yo espero que haya alguien que Dios le esté hablando en esta mañana reflexione reflexione sobre sus comportamientos y cómo pueden afectar a las personas a su alrededor mi comportamiento cómo me afecta a las personas a mi alrededor articule las causas detrás de sus sentimientos y estado de ánimo hay que tomar tiempo para esto para mi estado de ánimo y para mis sentimientos yo tengo yo debo de tomar tiempo para esto yo tengo una persona que conocí en mi vida para que no sé no decir el nombre que un día yo le tuve que decir estas palabras escuche porque yo entraba por la puerta y me decía tú te pintaste el pelo y por qué de ese color pero a ti no te queda bien ese color tú te lo pintaste pero cuando te lo pintaste pero a qué beauty tú fuiste ay pero es que ese color no te queda bien ese color no te queda bien está bien yo le pasé esa vamos a la segunda y esa camisa y esa ¿dónde tú la compraste? y esa camisa ¿dónde tú la compraste? ¿quién te dijo a ti que te quedaba bien la camisa? ¿quién te dijo a ti? y yo a la tercera le dije una preguntita ¿a ti te están pagando por evaluar mi físico? porque yo prefiero que tú me digas por lo menos buenos días yo prefiero que tú me digas por lo menos hola ¿cómo te sientes hoy? ¿te están pagando por evaluar mi físico? ¿cuánto te están pagando? la persona no me volvió a preguntar ni del pelo ni de las camisas porque yo lo que necesito de ti es que tú ames respetes y le des y le des peso a mis sentimientos sí sí a mis emociones porque Dios me hizo persona no me hizo bestia ni animal me hizo persona yo no sé yo no sé por qué estoy diciendo esto pero parece que hay gente ahí que lo necesita explore esto está en los libros de la universidad de Harvard sentimientos sentimientos explore el por qué de mis situaciones difíciles por qué yo estoy atravesando esto déjame explorar qué es lo que está pasando aquí yo le tengo que dar peso le tengo que dar peso a mis situaciones difíciles y preguntarme por qué la otra persona puede sentirse de la manera que se siente ay pero por qué tú te sientes así si solo yo te dije solo yo te dije que te quedaba mal el pelo yo solamente te dije eso si porque el abusador emocional se justifica pero por qué tú te sientes mal si solo yo solo yo te dije que te quedaba mal eso ay te picaste por eso ay no no mi amor lo que pasa es que solamente tú funcionas para criticar solamente tú funcionas para amargarme la vida pudieras funcionar para hacer el bien a Ruth y decir y preguntar cómo yo me siento porque mis sentimientos tienen peso y tienen valor me estoy poniendo a mí de ejemplo para que nadie se sienta por ahí aludido y voy concluyendo la autoconciencia requiere de un trabajo constante ay se me fue aquí que quiero decir lo que dijo el profesor de la universidad de Harvard no quiero irme aquí escúcheme la autoconciencia emocional es uno de los pilares de la vida pero se tiene que trabajar ahí se me perdió el párrafo se tiene que aquí está se tiene que trabajar constantemente y qué pasa con los abusadores emocionales que ellos trabajan constantemente la crítica para mortificarte la mañanita y la noche también pero hoy usted va a trabajar con su conciencia emocional para que por la mañana yo trabaje en mis emociones y por la noche yo trabaje en mis emociones porque yo valgo usted no lo sabía que usted está abriendo sus ojos a su valor si usted vale es una elección consciente para sacar a la luz lo que hay oculto en tu interior voy a concluir con esto para no ser más extensa tu autoconciencia emocional es una elección consciente para sacar a la luz lo que hay oculto en el interior de uno mismo voy a repetirlo la autoconciencia emocional es la elección consciente yo voy a trabajar con mis emociones para sacar a la luz lo que hay oculto en el interior de uno mismo si yo no trabajo con mi interior va a aparecer Juana la Juana que apareció en mi vida un ejemplo estoy poniendo Juana y ese pelo y ese color pero quien te dijo a ti pero es que ese pelo no esa camisa esa camisa no te queda bien no te queda bien la camisa no te queda bien tú estás muy flaca tú estás comiendo bien entonces aparece esta Juana o este Juan y tú me siento como asfixia que es esto que es esto porque es que esa persona no está tomando en cuenta tus sentimientos no está tomando en cuenta tus emociones así de fácil dos más dos cuatro quien no le da peso al sentimiento de alguien y a las emociones de alguien es por una sola razón está sentado para que no te desmayes te voy a decir por qué no le da valor a tus sentimientos y a tus emociones está sentado no te vayas a desmayar te vas a desmayar con lo que te voy a decir tú sabes por qué no le dan valor a tus sentimientos y a tus emociones por una sola razón porque no les da la gana porque no les da la gana porque no les apetece no les importa y usted sabe por qué no les importa y no les da la gana usted sabe por qué porque esa persona se ha creído por una razón aberrante una brutalidad se ha creído que solamente los sentimientos de él o de ella son los que importan exacto se ha creído que es él ella lo que sí es que vive en otro planeta vive en Marte o en Júpiter porque la Biblia me dice a mí que todos somos importantes para Dios entonces esa personita ese abusador emocional vive en Júpiter o en Marte no ha pisado todavía el planeta Tierra usted me está entendiendo esa persona todavía no ha descendido a la Tierra es astronauta no ha llegado al planeta Tierra todavía porque el que pisa aquí en la Tierra sabe que los sentimientos de otro tienen valor así que llámele a ese abusador emocional astronauta y usted diga que lo aprendió de la doctora Ruth María Calderón ellos viven en el planeta Marte o en Júpiter pero no han pisado todavía el planeta Tierra los sentimientos tienen valor y es tanto así que yo cierro con la Biblia miren si tienen valor que mira lo que dice Dios en la palabra y con esto yo voy cerrando que tengo que irme a trabajar dice la palabra del Señor ay Dios mío aquí está dice en perdónenme es que mi libro favorito de la Biblia es Isaías y me meto mucho al profeta Isaías me encanta como él hablaba me gusta como desmenuza él hace las cosas tan te reta en el pensamiento a mí me gusta que me reten en lo que uno piensa me gustan los retos de pensar de profundizar en el pensamiento Isaías capítulo 6 versículo 10 dice que hay hay pueblos que su corazón es insensible Isaías capítulo 6 dice son insensibles de corazón y endurecen sus oídos y se nublan sus ojos y su corazón no tiene entendimiento o sea en otras palabras lo que yo estoy diciendo no es una mentira y Harvard no está diciendo una mentira y la doctora Calderón no te está mintiendo con que hay personas que viven en Júpiter en Malte no aterrizan no aterrizan a la tierra Isaías dice que hay personas que son insensibles de corazón corazones endurecidos oídos endurecidos ojos nublados y no hay entendimiento en su corazón entonces significa que existen los necios y existen los sabios de que lado vas a estar de hoy en adelante en base a los sentimientos ayer yo atendí un paciente hombre un hombre un paciente hombre que estábamos conversando y estaba su esposa al lado y yo le hice una pregunta que lo que causó en él fue comenzar a llorar yo le hice una pregunta bueno básica normal de su condición médica y empezó a llorar y a tragarse el llanto y yo le dije espérese un momentito usted me hace un favor usted llore no aguante el llanto no yo quiero que usted llore aquí y las palabras de él fueron es que no me gusta que mi esposa me vea llorar porque se preocupa y yo que bueno y cuando ella llora así yo le dije a la esposa y cuando ella llora que paso usted tiene que escuchar ese llanto verdad que si llore llore y empezó a llorar a llorar a llorar porque los sentimientos de la esposa tienen valor pero los de él también que parte nos perdimos en el mundo en que parte nos perdimos Dios mío en que parte se nos perdió la brújula y él comenzó a llorar a llorar a llorar a llorar le quería tragarse el llanto para que la pobrecita no lo viera llorar pero cuando ella llora él tiene que escuchar todo el llanto de ella porque se nos ha olvidado que esto es reciprocidad y ahora todo es de un lado nada más de un lado nada más de un lado nada más oiga hasta dónde vamos a llegar padre en esta mañana yo he hablado tu palabra de una manera u otra yo he hablado tu palabra yo estoy segura que a alguien Dios le habló y que la autoconciencia emocional y mis autoconversaciones de cuánto yo valgo de cuán importantes son mis sentimientos para Dios recobren vida en esta mañana vamos declararlo ahí señor recobra vida los sentimientos saludables y sanos en una persona saludables y sanos en esta mañana sentimientos sentimientos señor tienen valor tienen peso para ti espíritu santo tienen peso y valor para ti padre en esta mañana señor bendice a tu pueblo bendice a tu heredad declaramos oh Dios cielos abiertos cielos abiertos y cúbreme en este día a mi señor de todo lo que estorba cúbreme con la sangre de Cristo porque todos estos mensajes son tan confrontadores y tan reales y tan fuertes que usted sabe que hay un enemigo en común que no está nada de contento con estos mensajes tan reales que van a ser un despertar para ti y un despertar para mí y nos cubrimos con la sangre de Cristo en esta mañana sabiendo que de Dios sabiendo que de Dios es el poder amén y amén esta es la doctora Ruth María Calderón una mujer completamente ordinaria usada por un Dios extraordinario bendiciones